... ... ... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos como todos los días al espacio en portada aquí en Teleminio. De lunes a viernes. Hoy es viernes día 14 de abril del 2023. Por delante media hora para comentar la actualidad. A ello han venido nuestros invitados a los que ya saludo son Yago Tabarés. ¿Qué tal, Yago? Muy buenas. Hola, muy buenas, Antonio. Un placer saludar también a Belén Iglesias. ¿Cómo estás, Belén? Muy bien. Encantado de saludar también a Pepe Reujo. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Encantado. Lectura de los titulares. ¿Qué es lo primero que hacemos? Un repaso a cómo está, por lo menos un repaso estadístico, a cómo está el parque móvil orensano. En cuanto a automóviles, bastante envejecido por lo que se ve. Los coches orensanos, destaca el periódico, tienen una antigüedad media superior a 17 años. En el subtítulo, con más turismos, 193.671 que conductores registrados, 184.291. La provincia tiene el parque móvil más envejecido de España. Solo uno de cada tres en circulación tiene menos de 15 años. En la fotonoticia, pues el intercambio generacional. Hablamos de juegos de ahora y de antes, mano a mano. Con ese, repetimos, intercambio generacional, dice el pie de foto, la ciudad acogió una nueva jornada intergeneracional, la número 20, organizada por la Universidad de Vigo, en la que mayores y jóvenes compartieron un espacio de encuentro y convivencia a través del intercambio de experiencias y de los juegos de entonces y también de ahora. En el relato de más noticias, sobre la columna de la derecha, en primer lugar, una vecina reclama 150.000 euros al Consello por daños de la plaga de ratas. También la justicia es culpa de la quiebra de la empresa al dueño de frutas Mavaz. Renfe garantiza alternativas los días de corte de la línea Ourense-Santiago. También Obarco y El Surés tendrán brigadas entre incendios helitransportadas. La canadiense Cook comprará nueva pesca nova que seguirá en Vigo después de la operación de venta que ha hecho a Banca. También los accionistas de Ferrovial aprueban por mayoría llevar su sede a Países Bajos. También un recordatorio. Ayer hubo foro La Región con la participación del periodista Martínez Soler, cuya foto vemos ahí en la parte superior de la pantalla, y el entrecomillado la gente tuvo que partirse la cara para tener prensa libre. Se refiere pues a la transición. En lo alto de la portada, el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, que ha hecho la maleta y se va de gira por Centroamérica. En Panamá está, Rueda rinde tributo a los gallegos que ayudaron a construir el canal. Al otro lado del friso, pues dos invocaciones a la lectura, dos publicaciones interiores. En primer lugar la revista, el escultor Azizclo Manzano, y un extra, los coches al mejor precio. ¿Por qué? Porque hoy se abre en Expo Urense la feria del mercado de ocasión. De coches va el primero de los asuntos que vamos a tratar. Ahí está toda la portada, con todos los titulares que les acabamos de leer. Nos quedamos con algunas de las cosas que vienen ahí. Por ejemplo, el parque móvil antiguo, por lo que se ve en la provincia de Urense, muy en línea con el envejecimiento de la población, supongo, bueno, salvo Yago Tavares, que aparte de ser insultantemente joven, tiene un coche insultantemente bonito. Ni una cosa ni la otra, ni de insultante tampoco. Son muy pacíficos. Pero tienes un coche relativamente nuevo. Tres años, dos años. Sí, dos, tres años. Dos, tres años. Bueno, por lo menos ti estás en la media, digamos que boa, ¿no? En el envejecimiento. En el encanto a eso sí. Exacto. En el encanto a eso sí. Bueno, ¿qué te parecen estes datos? Un indicador más. Un indicador y un indicador más. Es decir, un indicador más de la situación socioeconómica que vive a provincia de Urense. Es decir, porque o coche, no meu caso, es un instrumento de traballo, entonces después, cuando podes, as circunstancias o requieren, pues, o cambias. Pero esto, yo creo que hay que ponerlo en contexto. Y hay que ponerlo en contexto coas cifras de desemprego. Y as cifras de desemprego, ¿cales son? Que a provincia de Urense, nos datos de marzo, foi a única provincia, xunto con Madrid, que que o paro non diminuiu, sino incrementou. Y eso vence repetindo un mes tras outro. E vemos que seguimos tendo máis activos, somos a única provincia de todo o Estado, que temos máis activos que traballadores, que persoas en edade de traballar, de incorporar ese mercado laboral. Que temos os salarios e as pensións máis baixas. Bueno, pues esto é un indicador máis. E é un indicador moi triste, pero eu creo que as persoas que estamos, os estades na actividade política, o que é un aldabonazo para dicir as cousas non van ben, hai que revertilas, ¿no? E eu creo que pouco máis. Vale. Belén. Bueno, claro que é un indicador máis de lo que está pasando. La edad de los coches, y non só a edad de los coches, sino que tamén é outro indicador máis, a edad de os jovenes a que sacan o carnet, que tamén avanzou. Non é como antes, ¿no? Ese indicador máis que nos está mostrando como va a sociedade, pero é un indicador máis de unha provincia, moi ben, como dice o compañero, pero de unha provincia que está unha comunidade autónoma e de unha comunidade autónoma que está en unha nación. É un indicador máis de lo que le interesa, no mellor, aos políticos, que non le interesa tanto a formación para que os jovenes podan avanzar, etcétera, etcétera, ¿no? Entón, habría que pensar onde está a base de todo, porque non podemos recrearnos sempre en el paro, que sí é un tema importante, pero que é o que ajuda a que ese paro tamén vaya disminuyendo, tamén a formación de los jovenes, ¿no? Y las leyes de educación e todo o demás que podríamos hablar. Muy ben, Pepe. Pois mira, eu esto revento a media, porque eu levo co mismo coche desde o ano 2003, imagínate, esa era de segunda mao. É, certo, isto te hemos visto varias veces na grúa. É, entón, eu o tema do coche é algo que incluso estou pensando a fórmula de, bueno, para mi o coche non é un instrumento de traballo, porque non é preciso para para traballarse e para facer desplazamentos, cando hai que facer desplazamentos largos e tal, pero decidin prescindir de nos desplazamentos cortos, sobre todo na cidade. E estou plantexándome incluso acudir ás novas fórmulas que hai para cando precisas un coche, en vez de ter o veículo no garaje con gastos, ¿no? Porque ao final xener un coche xeneran moitísimos gastos, que ahora mesmo que xa hai empresas sobre enxans que están apostando por eso, que xa alugan o coche cando precisas, ¿no? Cando tens, bueno, pues que facer un viaje da distancia que sea, incluso xa alugan o coche por horas. E me parece como unha fórmula moi interesante. Desaparecería como coste das familias para os que non o necesitan no día a día e por outra banda, pues como que estarías como, bueno, pues de algún xeito, sumándote ao de camiñar máis ou desplazarte en transporte público. E eu penso que as administracións tamén teñen que camiñar cara a eso, non cara a facilitar que os veciños se podan desplazar de un lugar a outro en transportes organizados e menos contaminantes que andar en un vehículo. Ahora que falas de iso, non sei se querías... Sí, bueno, non sei, pero ímos por la mesma liña, porque xa que coincidimos moito, pero, bueno, iso que plantexa Pepe, claro, é outro escenario. É decir, si todas as incertezas que existen respecto as novas formas de mobilidade, incluso sobre a incerteza que existe do vehículo eléctrico ou de combustible, e despois, as repercusións que ten na industria automovilística, que tanto de efecto como de emprego como de PIB, ten unha porcentaje moi alta, non que en todo o Estado, e, bueno, en Galiza tamén, bueno, eu creo que leva a unha reflexión moi global e moi interesante. A mín gustaria, enreco, unha das cousas que acaba de decir Pepe sobre os desplazamentos. Non sei se hai excesivos coches circulando, por exemplo, pola... Na cidade, desde luego. Na cidade de Urense, non sei considerades eso. E a mí o que me chama moitísimo atención é a cantidad de coches que hai sempre ao redor de todos os colegios. Pero non é que se ponha especial mención en... O sea, por exemplo, por citar, Carmelitas, por unha rúa e polas outras, por unha plaza e polas outras, salesianos, maristas, josefinas, absolutamente todos. Supoño que eso... Eu, con respecto a iso, cando fixéramos o plan de... Traballáramos no do plan da movilidade, había unha cousa que me quedou gravadísima e era un veciño que vivía na rúa Progreso e levaba aos nenos ao colexio a maristas, non? E entón, o veciño quitaba o coche da rúa Progreso para subir por Concordia, para meterse no follón de Ramón Cabanillas e tal, para atascar ali en Vallinclán unha dos maristas. E había outro veciño do mesmo edificio que saía con outro neno para leválo ao mesmo colexio e iban camiñando. Quen chegaba antes, evidentemente, o que iba camiñando. Quen gastaba menos, o que iba camiñando. Quen tiña unha forma de arrancar máis a luda do día, o que iba camiñando. Pero o que iba en veículo, tiña claro que tiña que ir en veículos estaba lexísimos. Claro, porque probablemente... E despois, cando lle preguntábamos aos nenos que lle fixéramos inquisos aos nenos de porqué os papás os levaban a porta do colexio, decían aos nenos, é que nosos pais tínen medo de que nos secuestren. Aí va. Un detalle tamén curioso. Utilizamos o coche merdo debido? Sí, totalmente de acordo. E o que estabas dicindo, aos alrededores dos colegios, que o plan que acaba de destacar Pepe, que había sido un buen plan en aquel momento para poner en funcionamiento incluso que non hubiera atascos en as portas dos colegios, e claro, tamén hai que destacar que probablemente esas persoas que a lo mejor vienen de lejos ao colegio, hai outro debate que hai que abrir, pero por que van de lejos ao colegio, porque hai lo que os colegios tínen un mapa escolar que le corresponde por zona o colegio que está máis cercano, entón, bueno, é outro debate a tener en cuenta que se a lo mejor los llevas ao niño ao colegio que le tocaría por zona, non tens que utilizar o coche, pero bueno, eso va máis allá porque non somos conscientes da importancia que tiene que os nenos desde pequenos se desplacen caminando, etcétera, etcétera. E qual é o problema que hai tamén? Bueno, que as administraciónes, en este caso, o alcalde da ciudad, tendrá que velar para que non suceda eso nas portas dos colegios e tomar medidas. Pero non é, non sei, dentro de casa, é a dizer, en Suecia, os chavales a nada que están escolarizados van ellos solos e van por sitos onde hai nieve así. E van ellos solos. É que ando non pasivo. Aquí caen cuatro gotas e, como decía tal, hai un seno que sale de morreso para ir a Ramón Cabanillas en un coche. Si. Non, 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 que digo, estou de acordo, é dicir, son cuestións de hábitos, de teras rutinas, de que, bueno, hai que ir ao colegio e ao colegio como se vai? Andando o que pode e, bueno, en unha cidade como Orense o boquetemos é que normalmente se pode e, aparte, que unha cidade é razonablemente segura, non? Por lo menos en comparación, cada vez menos, pero, si en comparación co resto, pues, eu creo que temos que aproveitar para pasear e disfrutar da cidade mentras non acaben de estragar. Ahora que hablamos de la ciudad, un titular en el periódico reclaman 146 mil euros al Concello de Orense por la plaga de las ratas, unha vecina de la Rúa Pizarro, exige unha indemnización por la fuga de inclinos e la depreciación del edificio. Que é o que ocorre? Que como consecuencia da proliferación de ratas en esa calle e, señaladamente, en ese edificio, non hai nadie que le quiera estar allí, non hai nadie que le quiera alquilar el edificio, ou sea, os pisos, la vivienda e todas estas cosas. Pepe. Bueno, aí, o Concello teñe que estar moi atento aplicar o que se chama desratización con maior frecuencia cando surxen esto o que son as camadas de ratos, non todas as épocas do ano teñen o mesmo volumen, non? Hai momentos en que prolifera moito máis e aí, si están pendientes do que é o plan de desratización, teñen que aplicar ese control da comunidade de ratas porque as ratas van a existir sempre con maior o que pasa que non é un tema do que non teñen dado importancia suficiente, se ve que andan a outra cousa, o alcalde que evidentemente en temas de mobilidade por exemplo vai montando coche nas aceras e vai metendo coche ou vai... As aceras de Vigo? Tambén, tamén, pero o da ratas creo que é o que menos preocupa ao alcalde estou seguro que ademais se toma a coña esta noticia Si, igual que a coña se tomou a señora Si, si, con menuda broma Si, si, é terrible, claro, porque ademais xen era unha imax en da cidade que non é adecuada Xa, Benén Hablando del alcalde creo que no está en sus planes el gobierno de la ciudad en sus planes está el ser alcalde pero no el preocuparse por la ciudad porque si é verdad que lo que pasa en determinadas épocas del año con respecto a las ratas que é o que estamos tratando non digo que se pueda prevenir pero sí que nos podemos adelantar a utilizar ya os mecanismos que tengan para que isto non suceda e non llegue a pasar o que acaba de pasar en la plaza de Pizarro creo que é porque estamos hablando ya de un tema que desborda lo que seria el ámbito del edificio e demás estamos ya en un tema de salud porque si é verdad que si non podes abrir las ventanas porque entran las ratas a tú vivienda estamos hablando de un tema de salud donde tendrían que tomarse medidas de prevención independientemente de lo que pueda pasar que non vamos a echar la culpa de que las ratas estén ahí pero adelantarnos e desde o gobierno prevenir todo lo que pueda suceder con ellas bueno en seguida Yago sobre este asunto después ya cambiamos pero tenemos que hacer un pequeño alto para la publicidad volvemos de inmediato hasta ahora amigos estamos en la segunda parte del programa con Yago Tavares y con Belén y con Pepe estábamos comentando así en este impas que al parecer las ratas ya son inmunes a la ingesta de determinados determinadas raticidas en fin bueno hablábamos de que una señora exige una cantidad importante de dinero al Concello Urense por la depreciación de su edificio y también por la dificultad de tener o de retener a los inquilinos por la presencia de ratas en la Rúa Pizarro Yago pues yo creo que es una manifestación más de degradación del casco histórico yo creo que bueno o alcalde que tenemos ahora pero bueno esto se aleva y hay quien opuso que no fue a ciudadanía y quien gobernó con él que dejaron esmorecer o casco histórico yo creo que es por la falta de consideración y de aprecio que se lle ten se deja circular los vehículos no se atenda a estas razones de salubridade y no se recolhe o lixo es decir que no bueno no se proceda a rehabilitación de edificios es decir yo creo que parte da conciencia de que no valoramos a importancia do noso casco histórico a importancia histórica a importancia turística a importancia urbanística y yo creo que hay que intervir porque hay datos y hay cifras de que cada vez vive menos gente que empode en marcha e deixa de vivir no casco histórico durense porque non se pode vivir porque non hai só ratas non só hai unha deficiencia no servicio de recollida de lixo etcétera etcétera sino que os servicios as tendas a vida vai desaparecendo e eu creo eu creo que é un problema que bueno que hai que por ir remedio porque o casco histórico durense merece moita pena bueno el periódico ayer publicaba un resumen de los bueno de la presentación de los programas o por lo menos de algunas consideraciones de los programas electorales para las elecciones en la capital tanto del PSOE como del Partido Popular Pepe Araujo forma parte de ese equipo el del Partido Popular Manuel Cabeza su candidato presentó como decimos esas líneas maestras como también lo hizo el candidato del PSOE Paco Rodríguez que querías preguntar a Pepe Araujo en relación a ese programa Iago no bueno e aparte que él sabe moito chamoume moito atención en primer lugar ninguna referencia por lo menos en las medidas que publicitaron pois a degradación institucional dos últimos anos non o a esa recuperación pero en todo caso chamoume moito atención o do soterramento da avenida Otero Pedrallo que me podes decir por qué es decir se propón esa medida cando a min en persoa a consellera decía que no a consellera do Partido Popular a consellera Etel Vázquez Pois mira con respecto a eu de entrada conectando co que acabamos de falar ahora do casco histórico coincido con vos en que nos últimos anos o casco histórico foi a menos e ademais está perfectamente definido cal foi o periodo no que o casco histórico foi a mais porque eu recordo vivindo na Rúa Cervantes sendo adolescente que na plaza de San Marcial os veciños saían por anoite con paos para vixiar porque había tal tráfico de droga e tal trapicheo ademais do deterioro dos edificios aquello era terrible un lugar e foi no periodo precisamente do 95 o 2007 que coincide con o mandato de Manuel Cabezas cando o casco histórico sufriu esa transformación se empezaron a rehabilitar edificios se empezaron a que non te olvides do que te preguntou a xener a colocar institucións como a confederación de empresarios asociación de constructores unidos de empresas e demás vale eu digo todo esto porque é importante porque é certo que despois a partir desde aí a cousa foi para menos e para menos e con respecto ao que ti comentabas da Otero Pedra unha curiosidade estás desvinculando o goberno do PP de Cabezas son cousas diferentes porque despois o PP goberna o tempo eu estou a falar pero non o relaciona eu estou a falar de que a gran transformación incluído a peatonalización do casco histórico igual que a peatonalización da Ponte Romana coincide coa etapa de Manuel Cabezas igual que a posta en marcha do termalismo na cidade que non hai un feito histórico non estou a poñer unha flor a él sino que afortunado é un feito histórico que o termalismo da cidade nace con Cabezas que é decir Hombre por favor claro o termalismo goberno non nace con Cabezas nace milleiros de anos antes as urxencias termais e as experiencias termais que houbo na cidade en canto a balnearios é certo que existían de antes do século XIX ou do século XX pero que na nosa etapa histórica na que nos tocou vivir a todos nós cando Cabezas aterriza no Concello Dobrense non existía nada en materia termal absolutamente nada de feito a Xabasqueira eran unhas pilas de cemento onde se iba a bañar a xente pero non existía pero bueno vouxe contestar o que ti me preguntabas concretamente porque de parte é máis importante porque seguramente cando ti lle preguntaste a Concelleira supoño que no Parlamento de Galicia en canto ao soterramento coincido contigo que o soterramento se tiña que haber balaxado xa antes a posibilidad de soterramento balaxado balaxado a posibilidad de facer o soterramento baraxouxe hai anos e había acordos pero hai unha decisión que a mi me parece que marca un antes e un despois que a Xunta de Galicia adquira os terrenos que adquire para edificio administrativo da Xunta que isto é reciente isto é deste mandato non ti sabe o que é deste mandato por lo tanto cando ele plantexa o de facer o soterramento o plantexa porque é certo que hai que conectar os campus unha parte do campus e a outra e ademais hai que dar un servicio que é dicir a xente que vaya a ese edificio administrativo que vai ser o centro da administración autonómica que vai estar ali deberá facelo nunhas condicións de mobilidade que se xa máis acordes aos tempos e iso só de por si xa provoca que se pida o soterramento nese tramo da avenida Otero Pedrallo que coincide coa glorieta do afiador e ca seguinte glorieta que conecta o campus universitario e por lo tanto cumplía esa dúa función a de conectar o campus e a de conectar o edificio administrativo da Xunta pero supoño que estás de acordo con o que acabas de decir me consta que o estás defendendo con moito ardor pero en primer lugar aí cale o problema o problema é que o Concello non sei se estaba estímima sino que si cedeu ese treito a Xunta de Galiza a cambio de de esas dúas redondas que fixeron a cambio de o Concello non cedeu o viar era da Xunta de Galiza perdón a Xunta de Galiza traspasou unha vez que fixo a reforma a cambio de que fixo esa reforma sobredimensionada nos custes non e que non se corresponde coa necesidade e daquela xa se sabía porque xa levaban moitos anos incluso diría eu que varias legislaturas demandándose ese soterramento e despois a Consellería di bueno non se justifica aparte é cousa do Concello non imos facer eso e despois veu esa compra bárbara extraordinária e un procedimento que eu creo que que debería de investigarse da adquisición desos terreos para para fazer edificio administrativo pero a necesidade de unir os campos a necesidade de integrar o campus na cidade e na trama urbana eso é moi anterior e existían acordos municipais e creo que foi a connivencia en presuicio da cidade entre o PP de Santiago e o PP de Ourense que en dificulta e impide que eso señan realidades bueno eu creo que está hablando de forma que parece que usted nunca passou por o goberno municipal e un goberno un goberno en la ciudad non está formado só por quien está gobernando sino tamén por quien está haciendo oposición porque el que hace oposición tamén pode reclamar la realidad es que esa situación se va a llevar ahora pero sin querer llegamos a la conclusión porque usted mismo lo acaba de provocar que realmente el alcalde que hubo en la ciudad de Ourense el que llevó a cabo el que inició como bien acaba de decir Pepe el termalismo el que llevó a cabo la rehabilitación del casco histórico es Manuel Cabezas y ese es el único que hasta ahora y pasando todos los que pasaron y gobernando tras gobierno llevó a cabo la ciudad y el que hizo que Ourense destacara como una ciudad moderna ya de aquellas dice usted acaba de decir antes entonces usted que quiere desvinculado lo del Partido Popular no es que el único gobierno que hasta ahora estuvo con mayoría absoluta y el único alcalde que consiguió esa mayoría absoluta fue Manuel Cabezas es el único desde el año 2003 no hubo en este momento respetando los tempos electorales bueno me parece es usted el que sacó el tema allá por delante bueno aquí pasamos de tú a usted perfectamente pero en todo caso bueno sobre la gestión de Manuel Cabezas la verdad que no sacaría peito a mí me parece que o dano que fiz o Berencia ainda se está pagando pero creo que non é o por lo menos o que se pediu nin o meu objetivo falar de eso pero se non temos plan de urbanismo consecuencia de quen é despois nos tempos e nos deseños habería que estar atendendo porque bueno non todas as obras fueron realizadas polo Concello pero eso foi moi significativo despois outros procedimentos outros ingresos que deixou de ter o Concello do Berencia señan delitos ou non que eso creo que ainda está en vía judicial señan delitos ou non para mí a responsabilidade política penal non é equiparable e eso o digo e o manteño pero bueno o que se deixou de ingresar por determinadas condescendencias tamén está no ave pero non era o meu objetivo o meu objetivo era como dúbida plantexarlle o soterramento desa ou 536 que podendo existindo acordos instados en moitos casos por oposición do Concello do Berencia para que se fixera así levamos anos e anos donde non só non se avanzou sino que se puso pedas paus nas rodas e o último foi pois eso se dan esas posibilidades e a Concello e la dice que que non teñen a máis mínima intención o querrer diputado no Parlamento de Galicia non é o señor Santalicio o presidente que dice vai arrematando o seu tempo sobre todo é da oposición o seu tempo o seu tempo entonces señor Tabarés o seu tempo vai arrematando señor Araujo o seu tempo no que eu supoño que coincidimos na necesidade do soterramento e ademais o que ten que haber non sei que vai pasar o próximo 28 de maio pero teño claro que a cidade xa ten ganas de ter na alcaldía alguén que teña a capacidade de demandar as outras administracións as inversións que hai que facer en Ourense e en ese sentido ele cumple un pouco ese perfil porque xa o demostrou que cando se facían grandes inversións eu por exemplo estes días via que o Partido Socialista se quedaba na maqueta de Foster e eu vexo que o Partido Socialista estivo no goberno municipal presentou-nos unha maqueta ahora leva Pedro Sánchez gobernando Madrid un montón de anos ignoraron completamente a inversión en materia de ferroviaria e concretamente a inversión o que é a estación de Ourense e de repente o Partido Socialista volve-nos a recordar unha maqueta de Foster que é dicir eu penso que o que ten que haber na alcaldía unha persoa con sentido común que xa demostrou que ten a capacidade de tocar nas portas doutras administracións construir pontes rehabilitar cascos históricos xenerar termalismo xenerar actividade comercial instalar comerciantes no casco histórico e iso é cabezas eu creo que Ourense por a situación de Ourense eu digo de corazón en lugar de estar facendo partidismo ou espazos promocionais debemos defender a cidade e incluso debemos reconhecer os erros hombre si, si, está claro eu eso creo que o teño encima da mesa do Parlamento pero o proxecto asinado para a integración do AVE en Ourense asinado por Núñez Feijó e por Manolo Cabezas era o AVE por medio da cidade eso era o proxecto que nos tiña reservado pero en lugar de falar de pasados en un caso en alguns casos de pasados escuros en lugar de si Pedro Sánchez ou si Rueda ou si Feijó ou Ana Pontón eu creo que debemos de empezar a pensar un pouco na cidade menos electoralismo e a verdade máis posibilidades de traballar xuntos porque senón é que nos devoran as ratas pois coincido contigo que hai que traballar xuntos Belén correcto que debemos pensar máis en la ciudad e como pensamos máis en la ciudad tenemos un candidato á alcaldía porque é usted el que está sacando o tema continuamente que así lo demostró e non o demostró por petición de él solo sino porque lo votaron os cidadanos e os cidadanos dijeron en aquel momento e a través de maioria que querían para a ciudad este alcalde que requiere hoy la ciudad de Orense nos lo van a contestar os cidadanos el 28 de maio si tenemos outros partidos non hai dúda como o Partido Socialista ou o Venegá que siguen anclados en el pasado preocupándose de hablar del pasado etcétera porque no tiene forma de gobernar porque no tiene forma de gobernar y no tiene forma de gobernar porque los ciudadanos así lo quieren entonces estamos viendo como el Venegá siempre hay la cola del Partido Socialista que es el anclaje que va a tener y el objetivo que tiene para poder gobernar entonces bueno sinceramente vamos a esperar a lo que deciden lo que decidan los Orensanos pero si es verdad está desfacendo Showa este tipo de política Jacome no 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 de juego ninguno de juego ninguno estamos hablando de realidad estamos hablando del único alcalde que gobernó la ciudad con mayoría absoluta eso es una realidad y no tiene más debate no era intención de un presentador que entrar en un debate electoral pero si las personas que han venido aquí a hablar de actualidad así lo han considerado pues ahí en el balde este llago que es muy pícano claro al contrario es llago el que despertó pero coincidimos con nuestro terramento que hoy estamos contentos algo con eso bueno eso por supuesto pero beso que sigues poco a nuestras iniciativas e incluso parlamentares e no parlamentares es que no hay muchas iniciativas para seguir creo que un proyecto de ciudades eso es sentármonos para sacar a ciudad adiante lo hemos pasado bien un día más y el tiempo se acaba por lo tanto yo hago de Santa Alicia y Sotreve desde o nosotempo rematar entonces se ha rematado Diego cuídate moito a tiapróximo un placer igualmente gracias Belén a tiapróximo un placer muchas gracias Pepe a cuidarse igual y a todos ustedes como siempre muchísimas gracias por habernos hecho compañía también hoy buen fin de semana el próximo lunes estaremos por aquí comentando un poquito la actualidad mientras tanto a disfrutar amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!